Un mensaje de paz y felicidad para todos los castellinomanchegos, un mensaje de ilusión y de esperanza, un mensaje de unión. Juntos todos los castellinomanchegos estamos protagonizando la recuperación de esta maravillosa región que es Castilla-La Mancha. Unidos, con acuerdo, con diálogo, respetándonos unos a otros, somos capaces de alcanzar las más altas metas, pero sobre todo estamos los castellinomanchegos muy orgullosos de ser una de las tierras que más está creciendo económicamente, pero que socialmente también está atendiendo a todos y a cada uno de los ciudadanos que viven en esta tierra. Por eso, en estas fechas de Navidad quiero decirle a todos los castellinomanchegos que nos sentimos muy orgullosos de ser castellinomanchegos, pero también de ser españoles. Un mensaje de confianza en el mejor futuro, en el mejor futuro para todos y cada uno de los ciudadanos de esta tierra. Hombres honestos, trabajadores, hombres emprendedores, hombres y mujeres de un gran corazón. A todos los castellinomanchegos, Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.